Fundamentalmente les vengo a hablar y les vengo a compartir un poco, según mi opinión, qué es lo que está pasando en nuestra región y qué es lo que está pasando en nuestra industria, en el mundo. Nosotros, primero, antes que nada me voy a presentar, dado que muchos no me conocen, no suelo hacer de estas cosas muy seguido, así que antes de nada, disculpas. Soy padre de cuatro hijos, tengo una mujer increíble, no voy a entrar en mucho detalle porque hay mucha competencia. Licenciado en comercialización, técnico contable, actualmente cursando MINE en Nudeza, Universidad de San Andrés. Trabajo en almundo.com y participo en la CASE y en TechTrek. La CASE es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y TechTrek es una fundación de una facultad que se llama Litva que potencia comunidades, ayudando a que los chicos que tengan un proyecto, una startup, les dan todo un ecosistema para que puedan avanzar y puedan seguir con su proyecto. Cualquier contacto, mi Twitter es martin-invernisi-hasta-la-primer-z. Para mí, ¿qué es lo que está pasando? La región se separa, la región se prepara y convirtió un par de hitos que necesitábamos que sean la base para poder crear y para poder innovar. Hubo fusiones, hubo adquisiciones, hubo líneas aéreas que se juntaron como LAMITAM, hubo líneas aéreas de bandera que desaparecieron quizás como mexicana y terminan creando a una línea aérea como Interjet, que pasa a ser una low cost. Estas low cost después necesitaban encontrar una plataforma, un host, donde poder poner su contenido. Van muchos para una empresa que se llama Naviter. Naviter después es adquirida por Amadeus para poder mostrar ese contenido. Es decir, ¿a qué les quiero decir con esto? No estábamos preparados quizás para la innovación, como estaban preparados todo el resto para el 2015, el 2016. Además nosotros en Latinoamérica tenemos mercados quizás más pequeños, que son mercados quizás más de 20, 30, 40, 50, salvo 3 que superan los 100 millones de habitantes, los restos son muy pequeños y cada uno de ellos tienen su parte contable, su parte impositiva. Entonces eso hace muy difícil para poder innovar y poder hacer estas cuestiones de economías colaborativas o escalables o hacer algo más masivo. Adquisiciones como CBC, que compra submarino, Speedy, que compra una parte de despegar, Price, que compra los tiquetes más baratos en Colombia, Almundo y Best Day, que deciden expandirse por el mercado de Latinoamérica, pero consolidando equipos propios. Entonces realmente creo que lo que se viene, que creo que es en el 2017, y todas estas cosas que están pasando, como de hecho Markthor Forum, va a ser que cambie y va a ser que demos ese paso que tenemos que dar. Para ese paso, un poco qué es lo que está pasando en otros mercados, les quería compartir algunas cosas que están pasando. Por ejemplo, se creó una línea aérea en Estados Unidos que es OneGo, que OneGo no tiene una tarifa, sino que toma el concepto de Netflix, y lo que hace es, por un valor fijo, un abono fijo, viajar las veces que quieras, siempre y cuando encuentres disponibilidad en el avión. Y que muchas veces hay. Entonces, no hay un límite, es un abono fijo y nada más. Ejemplo como en las Cataratas de Iguazú, hay una empresa que lo que está haciendo es, te graba mientras que vos estás viviendo tu experiencia, esta producción la genera en realidad virtual, y cuando terminás el recorrido, te vende tu propia experiencia en realidad virtual. Experiencia, es una palabra que suena mucho todo el tiempo. Marriott y GoPro generan una alianza donde en 17 hoteles de la cadena Marriott, te dan por todo tu estadía una GoPro, que es una cámara, que sirve para filmarte, y lo único que te piden es que compartas todas las experiencias con las cuales grabaste en esa cámara. Es una manera fantástica de viralizar contenido y mostrar lo que se llama storytelling de tus propios clientes. Primera convención hemisférica sobre turismo de cruceros y responsabilidad social empresarial. Como que suena medio raro, no hay nada raro. Es un crucero que va por lugares donde es muy difícil llegar, y la gente lo que hace es, toma su crucero, toma su viaje, vive su experiencia, pero la mayor experiencia es que baja en una comuna y los ayuda para educar, para concientizar, para el trabajo de RPP, para todo. Oteles que, dentro de sus espejos, tienen Amazon. Amazon, ¿qué es lo que te brinda en el espejo? Te da la posibilidad de hacer la compra y en 90 minutos recibirla en tu cuarto. Hoteles que, además de su frigobar o su minibar, tienen un minibar que es de ropa. De ropa que es muy necesaria en esos destinos. Son destinos sobre todo donde las diferencias de clima son muy abruptas, tanto para invierno como para verano. Esta tercera foto es un poco más, no tan protocolar, pero bueno, es la manera que les quería describir, que hay hoteles que empezaron a valorar el comportamiento de sus clientes. Y de hecho, si sos Hannover, como pasó en esa película, donde en el hotel pasaban demasiadas cosas hasta que aparezca un tigre en una tina o en una bañera, no te van a dar la mejor tarifa. Pero si te comportás bien y tenés un buen perfil y sos recíproco, y la verdad que mantenés un orden en el cuarto, empiezan a tener lo que se llama revenue management, te empiezan a conocer y te empiezan a dar mejores descuentos. Y por ejemplo, por último, en el caso del aeropuerto de Frankfurt, hay un servicio donde son lockers, donde vos podés dejar tu ropa de invierno, si vas a un destino que es de verano, totalmente sin costo. Lo que les quiero decir con esto es que traté de buscar casos que no sean ni tremendamente innovadores, no todo es Steve Jobs, no todo hay que crear desde el lado de decir, ah, porque tiene que ser fantástico. Muchas de todas estas cosas cubren una necesidad básica que hoy no está resuelta. Sencillo, básico. Y creo que es la mejor innovación, es la más rápida de aplicar. Más allá de esto, en el mundo, que sí quizás estaban más preparados, tanto como en Estados Unidos como en Asia, están ya en otro paso. Y se empiezan a escuchar, de hecho todo el tiempo estamos escuchando mobile first, ya a partir de la semana pasada, ya no es más mobile first, todo por mobile, sino que empieza a ser IA, que es la inteligencia artificial primero. Payments, que es un tema no menor para nosotros en nuestra estructura, en nuestro país, no es tan fácil transaccionar las tarjetas de crédito, darle una autorización al cliente rápida, y eso de alguna manera hace parte de la experiencia. Cuando todos hablan de, bueno, en tres pasos se soluciona. No es tan fácil todavía en Latinoamérica, y creo que es un camino que vamos a indagar. Omnichannel, que muchas veces pasa, no, porque la gente dice, si naciste digital, tenés desafíos desde lo digital, para de alguna manera convertirte en algo que no sea tan digital. De hecho, hasta Amazon abrió su primer tienda en Nueva York, física de venta. Si naciste offline o si naciste no digital, tenés todo un camino para desarrollarte en lo que tiene que ver con lo digital. Ya no sé si es tan así. Yo creo que lo fundamental es que cada uno, desde donde empezó, desde donde comenzó, entienda cuáles son sus desafíos y cuáles son los desafíos del mercado. Y el mercado no va a ir llevando a presencial, no presencial, o de las dos juntas y de qué manera. Lo fundamental es que cada uno muestre su esencia en cada contacto con el cliente. Realidad aumentada en retail, este es otro ejemplo que les voy a mostrar. De cada uno de estos tenemos un video para mostrarles, para que sea más llevadero. Y lo que es storytelling. Storytelling también es algo que se habla demasiado. Y para mí yo lo vivo en dos. Puede ser la experiencia de nuestro propio cliente, comprando o adquiriendo algún producto nuestro, o lo que realmente quiere decir que es contar una historia. Y en el contar una historia puede abarcar muchas cosas, pero la historia que yo decidí mostrarles acá es cómo cuenta la historia una empresa de un whisky muy conocido, su propia historia y cómo fue creada. Para que vean, esto es inteligencia artificial, tiene que ver con Google Trips, es algo que se viene. Perdón que esté en inglés, está en claro el video que no hace falta. 11 horas después, este no es su hotel. Y con no Wi-Fi y no datos, está bien, porque Ashley ya ha downloadado Google Trips. Así que no Wi-Fi, no problema. Ella tiene todo lo que necesita saber sobre la vacación, aquí en su teléfono. Incluso cómo encontrar su hotel. Eso es más como eso. Y ahora que está aquí, lo que hay que hacer no tiene que ser tan... ...que... ...verwhelming. Porque con Google Trips, Ashley puede hacer su propio itinerario personal para cada día, con todos sus lugares que se encuentran en la página de Google Trips. Y ahora que puede planear en adelante el tiempo de viajar a cada lugar, no necesita dejar cualquier oportunidad pasar por. Y ahora, todo ese espacio está hunker. ¿Qué hacéis? Rega la parte de Ashlee, ¿verdad que tu hija aporté? Sí, esta, y a la parte del corner. Fue en el famoso estompec de éxito. Así que en toda la que se va en un viaje, Google Trips siempre te da todo lo que necesitas bien a sus dedos. Buena trabajo, Ashley. Pero creo que lo más importante es, a esto no le podemos tener miedo. A esto lo que tenemos que tener es confianza e ir para ese lado. Porque cada uno después de nosotros, lo que nosotros tenemos es nosotros al cliente. Entonces, lo importante de tener al cliente, de que cada uno de ustedes tengan a sus clientes y lo conozcan bien, eso es algo que nadie se lo va a poder sacar. Y desde ahí es donde tienen que crear. Por eso siempre les voy a insistir mucho con el tema de, ustedes fíjense cada uno en su esencia y después busquen las mejores herramientas que tengan en el mercado. Eso no es un problema. Para sacarlos un minuto de nuestra industria, de lo que tiene que ver con turismo, les quiero mostrar algo muy rápido, no vamos a ver todo el video, porque si no se hace muy largo, de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero que nos va a afectar o que nos mejora en nuestra vida. En el mundo hectic, se vuelve más difícil de recordar lo que realmente importa. La salud de ustedes y de sus amados. Pero ahora, alguien puede ayudar. Con su inteligencia artificial, Pilo recognizes each and every member of your family and starts caring for them. que es excelente para tu salud. ¡Gracias! 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 Pilo. ¡Gracias! Lo paso. Más que nada, es decir, no solamente la inteligencia artificial empieza a interactuar con nosotros, si se dan cuenta, reconoce a cada integrante de la familia por reconocimiento de vos, sabe más o menos cuáles son las características de salud de cada uno, pero además de todo eso, para los que todos tenemos papás o alguien que pudiera ayudar, hasta tiene contacto con los hijos para revisar si tus familiares tomaron la medicación o no. Y lo mejor es la segunda parte cuando él sale a correr, el padre de la familia sale a correr y por su reloj se da cuenta que las pulsaciones, la frecuencia cardíaca aumentan demasiado. Le frena el ejercicio físico y tiene una charla por intermedio de Pilo con su doctor para ver el análisis. Es muy loco, pero va a pasar. Ay, perdón. Tengo que volver un segundo para atrás. Cuando hablábamos de Payment, que es un poco lo que está pasando, para evitar cualquier tipo de discusión de cualquier plataforma de pago de Latinoamérica, fui a una que es de Asia, que se llama Alipay, que es parte del señor Jack Ma, dueño de Alibaba. Él crea una plataforma de pago, donde sí es 100% segura, no tiene fraude, y donde te permite mucho más allá de pagar, sino también darle la posibilidad de que tu familia tenga acceso a esa cuenta, puede hacer las compras, obtiene descuentos en diferentes tiendas, y además con la plata que vos tenés depositada ahí, te genera una rentabilidad. Bastante bueno suena. Esta la parte de la cuenta. ¿Cuál es? 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 Tienen todos en la presentación, y cualquiera que lo necesite me los pide. Esto para contarles un poco Omnichannel, muchas veces está el desafío de cómo convertirse en los que son offline, cómo convertirse también en online, y ser una tienda tan grande. Bueno, Tesco, que es una cadena de submercado enorme de Asia, lo hace de esta manera. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself, from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number two in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number one company, E-Mart. Could we become number one without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hard-working people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work, and on weekends. People can shop at Tesco Home Plus wherever they go, without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After... Y este es otro caso, realidad aumentada. Tiene que ver con esto mucho que estamos viendo de realidad virtual, lo que viene deparando. De hecho, hay muchos que están hoy en la FIT que tienen realidad virtual, realidad aumentada, que tiene que ver con la posibilidad de mostrar a la gente y hacerle más tangible un producto. Y lo que les quería compartir en este caso es cómo IKEA, que vendría a ser como un easy nuestro, utiliza su catálogo de productos para hacer la realidad aumentada. Esta es la manera que una familia, antes de comprar sus productos, los prueba pero en su casa. De hecho, esta Mark Turk tiene su catálogo también en realidad aumentada. , Bueno, ya de ahí tuvimos varios ejemplos. Vamos al último, y este está en español, así que es un poco mejor. Es de Storytelling. Son unos 4 o 5 minutos, pero la verdad que es bastante interesante. ¡Eh, Gaitero! ¡Vaya! Esta es una historia real, sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día, emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría en 1819 y tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas, tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero, cambió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería. Que solía ser... De dudosa calidad. A John, eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta. Y así, podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio. Y además, muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada Opa hostil, a los siglo XIX, compraron la célebre destilería de Cardú. Hasta el último detalle. Asegurándose así, la provisión de un sedoso single mold. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No, no. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada, se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes. Y juntas forman la inconfundible presencia de John y Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono. Y poco después, el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker. Los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino. Y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label. Y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante de un plumazo. El tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, John y Walker se consumían 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas simas de varias guerras, hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con codo con los grandes deportistas de la época, ganó innumerables premios internacionales por su calidad, e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX, a las conocidas Red Label y Black Label, se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, John y Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, John y Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Kid Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. Doscientos años más tarde, John y Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Está bien, ¿eh? Ahora, la receta mágica para convertir todas estas cosas en realidad a nosotros. Decir no existe, iba a ser una frase muy trillada, creo que sí existe. Para mí los pasos fundamentales es armen equipos, equipos multidisciplinarios, converse con la gente, lleven a los de Haití a la mesa comercial, lleven a los comerciales a la mesa de Haití, es fundamental. Ava y testing de todo, todo se prueba, nada más queda en ejemplo, se prueba y es en producción. Y sobre todo, para todos los que estamos acá, y para todos, capacitación. Yo en mi caso personal, les cuento cómo hago yo mi capacitación, lo hago en tres vías constantes. Una profesional, elijo las mejores universidades a mi alcance, y los mejores profesores, y trato de hacer mucho foco en eso. Personal, hago unas cuantas horas a la semana. Benchmark es comparar con cualquiera, pero no solamente con nuestra industria, con cualquiera. De hecho, soy muy seguidor de este señor Jack Ma, que es el don de Alibaba. Y mi tercer foco de capacitación es trabajar con la gente, que es Millenials, o Startup, o fundaciones. Muchas veces ellos nos dicen, ay, qué bueno, porque nos ayudás, porque nos das tus contactos para ir a tocar la puerta por esto, o para presentarles este proyecto por otro. Y no saben, en realidad, la retroalimentación que nos genera a nosotros. Después de cada una de esas reuniones, o cada vez de esas charlas de WhatsApp, porque hay veces que no da el tiempo para reuniones, que son más charlas de WhatsApp, en mí sale una idea, salen las ganas de algo, y se renueva la energía constantemente. Entonces, acérquense a ellos, no les tengamos miedo, ni que ellos nos tengan miedo, demos la posibilidad de que se acerquen a nosotros. El último mensaje que les quiero dejar es, no nos olvidemos que somos privilegiados, creo que la gran mayoría de todos los que estamos acá, hacemos lo que nos gusta, y creo que eso hay que devolverlo de alguna manera, y hay que ser agradecidos activos. Para mí un agradecido activo es alguien que le puede dedicar un minuto a otro, para ayudarlo a que sea cada vez mejor. Y en nuestra función y en nuestra industria, que es el turismo, que es un lugar tan aspiracional, tan emocional, y tan de concretar de alguna manera algunos sueños, creo que es fundamental que busquemos todo el tiempo las herramientas para mejorar la calidad de las vidas de esas personas, aunque sean ese sueño o en esa aspiración. Por eso creo que cada uno de nosotros debemos tomar ese desafío y seguir trabajando para transformar a las personas que transformarán al mundo. Desde ya muchas gracias y hasta luego.